Con la cara pintada de vagón en camión, de camión es un parque Con bolsas en los ojos, repleta de sueños que llegaron tarde La mirada hacia el cielo, lágrimas en los ojos por recordar a alguien Y le pide a Dios que le quite el dolor que hay en su corazón Con la cara pintada de vagón en camión, de camión es un parque Con bolsas en los ojos, repleta de sueños que llegaron tarde La mirada hacia el cielo, lágrimas en los ojos por recordar a alguien Y le pide a Dios que le quite el dolor que hay en su corazón Y me pregunto por qué, por qué, por qué, él está llorando Símbolo de alegría, que el payaso está llorando Y me pregunto por qué, por qué, por qué, él está llorando Símbolo de alegría, que el payaso está llorando Con la cara pintada, la sonrisa en la piel y la mirada triste Ocultando un gran dolor, la pena en el viento y contando chistes La mirada hacia el cielo, lágrimas en los ojos por recordar a alguien Y le pide a Dios que le quite el dolor que hay en su corazón Y me pregunto por qué, por qué, por qué, él está llorando Símbolo de alegría, que el payaso está llorando Y me pregunto por qué, por qué, por qué, él está llorando Símbolo de alegría, que el payaso está llorando Y me pregunto por qué, por qué, por qué, él está llorando Símbolo de alegría, que el payaso está llorando Y me pregunto por qué, por qué, por qué, él está llorando Símbolo de alegría, que el payaso está llorando 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 Símbolo de alegría Está llorando Gracias.